Tengo un cariño muy grande Mira tú cómo será Que cuando yo no lo espero Pronto me viene a buscar De una manera muy rara Yo le tengo que querer Yo solo tengo cariño Y él es el hijo del juez Pero mi cariño viejo Él es verdad No dude nunca que mi cariño En este asunto puede fallar De una manera muy rara Yo no tengo que querer Yo solo tengo cariño Y él es el hijo del juez Y él es el hijo del juez Pero mi cariño viejo Es de verdad No dude nunca que mi cariño En este asunto puede fallar De una manera muy rara Yo le tengo que querer Yo solo tengo cariño Y él es el hijo del juez Ay, tú te quieres casar Ay, tú te quieres casar Aquí el día me convencí De que esto se haga acabar Ay, tú te quieres casar Claro viejo, claro Tú te quieres casar Me voy a casar mi viejo Para ayudar a mi papá Me quiero casar Ay, tú te quieres casar Yo solo te estoy casar Yo solo te quiero casar Ya, tú te quieres casar Me quiero casar De que esto se haga casar